Bumbo, Blas, Manuel, con Michael y Manuel, y Jack Alejo, para todas las pretty girl dance, remember, this is for you baby. Sé que hay muchas chicas que quieren guayar, pues a quien ellas van a llamar. A Michael y Manuel si andan con Blas, la fiesta acaba de comenzar. Pa' perrear, pa' guayar, para el sex, Jack Alejo ahora acaba de llegar. Pa' perrear, la fiesta acaba de comenzar. Pa' perrear, pa' guayar, para el sex, Jack Alejo ahora acaba de llegar. Pa' perrear, ahora es que la vamos a montar. Pa' donde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear. Te llevo pa' mi cuarto, lo que le doy acá, Alejo. Pa' donde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear. Te llevo pa' mi cuarto, lo que le doy acá, Alejo. A la venta a la cama, me la va a llevar bien duro en la cama. Y saco la champaña, y saco la moña, rápido mi baby mama. Canto la música negra, no es un programa, ni una película de drama. ¿Qué película de drama? Yo la moña, la llevo a la venta a la cama. Ay, cuántas mujeres, no sé qué quieren, buscan romance y quieren placer. Van a la disco en busca de hombres, pero no le duran de un minuto y me buscas mujer. Y acción. Estado bajo control, mujer. Me pides romance, mujer. Vamos a hacer el sex, para que veas cómo es. Y acción. Te voy a complacer, mujer. Vamos al jacalero, mujer. Que te voy a morder, ya que veas cómo es. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear. Te llevo pa' mi cuarto, lo que le doy acá, Alejo. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear. Te llevo pa' mi cuarto, lo que le doy acá, Alejo. Yo me lo quería partir, quería mucho sexo de enero hasta abril. No me fui de allí yo hasta yo cumplí. Las posiciones y pasiones en quererse en la camita. Ninguna ni un minuto me dura. Cuando la soté se mojo enseguida. Porque ya que Alejo empieza y no termina. Otra dragadita que se apunte en la lista. Un rato, un palga, eso a mí me da igual. Lo que interesa es cuando el jacalero empieza. Ella me rosa, yo le empiezo a sobeciar. Le agarro una teta y ella me agarra la cabeza. Pide una bebida, más tarde se emborracha. Prépárate muchacha que el jacalero empieza. Lo que yo quiero de ti es bajarte el panty. No quiero el romantí, lo que quiero hacer es el sexo. Me pido otra noche a mí para verlos hundir. No te vayas a venir sin traerme mi creepy. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellacar. Te llevo pa' mi cuarto, lo que le doy acá, Alejo. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellacar. Te llevo pa' mi cuarto, lo que le doy acá, Alejo. Ya, Alejo desde Ventura. Right. Con la mejor, el don nuevo estilo. Ya, Alejo. Right. Para que sigan bailando. Dj Blas. Oh, Blas. Hey, hey. Hey, hey. 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 Hey.